Lo que me gusta de tu boca es la lengua, lo que me gusta de tu lengua es la palabra. ¡Qué belleza! ¡Uf! ¡Qué lejos! Disculpame, Mariano. ¿Me vas a seguir molestando? Disculpás un segundo. ¿Hola? ¿Hola? Andy, ¿estás listo? No, no puedo ir, estoy viendo la final de San Lorenzo con Camington. ¿Podés salir de adelante en la pantalla, Andy? Pará, que estoy hablando de laburo. Bueno, escuchame, pero cuidalo el abuelo, ¿sí? ¿Viste? De las emociones fuertes. Sí, ya se tomó la pastillita de la presión y además traje el desfibrilador, lo tengo en el coche. ¿Podés correr, Andy? Pará, un cacho que es de laburo. ¡Sale! ¡La coche de tu hermana, de verdad! Dale. ¡Boludo, perú del palo! ¡Besito, rato! Estamos acá en el Teatro Piccadeli, francamente preocupado porque Cecilia Milón entró al baño real hace media hora. ¡Ceci, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Está bien, bueno, por lo menos sabemos que está bien de salud. Recién estabas muy preocupado porque Cecilia Milón se metió en el baño y estuvo 40 minutos. ¿Vos te la conocés hace tiempo, de tu manera, por la relación familiar? No, gracias, no me interesaste porque justo iba a ir al baño, así no voy. Vamos a ver ese post-it y me decís, ¿con quién de las cuatro podríamos hacer un trío? ¿Te parece? No, no, es una autriz, no, es una autriz. Quiero saludar a Mabel Landó que la vamos a dar. ¿Quién es? ¿La podemos sumar a la fiesta? ¡Qué verdad, Mabel! ¡Mabel la sumamos a la fiesta! ¡Mabel, mucho gusto! Mabel, él quiere hacer una fiesta sexual. ¿Quién quiere hacer una pequeña fiesta sexual con las mujeres? ¡Claro que sí! Esto me están comentando también la gente de producción que Sofowicz hizo una especie de, en el pene, una especie de alargamiento, una cosa rarísima. ¿Ustedes saben? No, justo, 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 en la otra cabecita que tiene. ¿Dicen que Sofowicz me cuenta? Sí, existe. No, 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 pero hace muchos años de esto, no, ninguna novedad. ¿Pero viste alguno así, de cuerpo presente? No vemos, que picardía. Me la perdí, sino a una vez. ¿No te impresiona? A mí me impresionaría un poco. Sí, pero no. ¿Piensas que si está bien hecho o no? ¿Está en Chaco Feró? Me preguntó Martino si estaba en Chaco Feró, ¿eh? No, no, no. En la conferencia de prensa es una pregunta más. Si yo te meto afuera es una... Así nos vamos a entender muy bien. Tenemos que hablar ahora del esposo de cerveza, a ver si empezamos a habilitar también, porque había solo juguito, cafecito. Pero vos no tenés canje, ¿eh? No, de birra todavía no. No tenés canje de birra. No nos la dejan entrar, tuvimos un problema el otro día. Cuando entrenó la selección mayor nos vinieron a sacar con dos de seguridad, porque era mi primera nota y no sabía bien las reglas. No habían visto tu triunfo en la pantalla de Duro de Domar. Claro que sí. Y ahora que sos una figura... Qué bien está el fútbol. Qué bien está el fútbol. Y ahora que sos una figura lista para Broadway, habrán de abrirse todas las puertas de la selección. No sé, qué... Broadway es... Es un distrito de teatros en Nueva York, ¿eh? Qué bien que está la Fagracia, chef. Bueno, chau, chicos. Suerte. Cuando vos quieras, sanguito querido, chau. Mil gracias, de verdad. Te trato mejor que Feynman, claramente. No, y nos haces un trato preferencial que no lo vamos a olvidar. Bien. Muchas gracias. Pero soy mejor que Feynman. Es muy fácil. Ah, bueno. Ah, no, bueno. Esto me vuelve loco, este cañichito así. Y justo íbamos a hablar de eso. Estaban diciéndome los chicos de producción que había una noticia que Sofoyce estaba hecho con un pene que tiene una bomba, una especie de... ¿Bosta? ¿Cómo se llama? Ah, sí. Sí, sí. Eso a mí me da esperanza, ¿no? Toda innovación peñana siempre uno le agradece, ¿no? Tenemos una pregunta que se ve que salió en la tele que Sofoyce hizo un implante de pene o una bomba en el pene. Ah, no sabía eso. No sabía eso. Parece que es un nuevo invento. Bueno, mañana me voy a poner a averiguar. Se me está notando la edad. Este es el problema. Quedate tranquilo, Pepe, porque con el alargamiento de pene y el viagra tenemos... Estoy salvado. Ya está. Cuatro de cada diez hombres fingen orgasmos. ¿Qué opinión te merece esta apreciación? Para mí es más fácil decir la verdad que fingirlo, viste. Vos vas de frente directo. Che, olvidate. La cosa no va. ¿Cómo lo charlas? ¿Cómo sacas el tema? No, estoy pasando una semana de mucho estrés. Ah, le tirás al estrés. No, yo le tiro al estrés. Al alcohol, no. Yo le doy... Bueno, bueno. Depende. No, pasa. Si estás estrés, yo prefiero irme a dormir. ¿Eh? Ya voy directo a dormir. ¿Para qué meterse en una empresa tan complicada? Pues no, bien de cerca. Porque creo que sos de las pocas personas que me hace sentir que tengo una nariz discretita. Chiquita. Claro, ¿cómo anda? Bien, bien. ¿Y los huevos cómo los tenés? Porque yo también tengo un antema con el huevo izquierdo. ¿Vos...? No, lo tengo igual que el derecho. Simétrico. Qué suerte. Hay un mito que dice que las personas que tienen nariz grande también tienen genitales poderosos. De proporción. Claro. Bueno, en mi caso no se cumple. ¡Su! Susana. Su, ¿te acordás que la semana pasada habíamos quedado en hacer el amor? ¿Te gustaría comprar el maipo con el pulgar para arriba si querés? Sí. ¿Te gustaría comprar el pegatra maipo? Sí. ¿Te gustaría agarchar conmigo con el pulgar para arriba si querés? ¡Oh! Me dijo, lo puso. ¿No te acordás? El día de tu programa me levantaste del pulgar. Me partió el corazón. Sal, Susana. Hasta nunca. Me voy con Moria. Tata, ¿qué tal? Una preguntita que me quedó afuera puede ser muy sencillita. Viste que todos los jugadores de fútbol tienen apodo de animales que se entienden. ¿A vos por qué te dicen tata? Ah, no sé. ¿Nada? De verdad que no lo sé. ¿No te enteraste? No, nunca me enteré. Hay que buscarte un apodo, tararín. No, no, eso está bien.